¡Tienes perdido! ¡Es increíble! No, habrá. No sé qué van a decir. Ok. Upside down. Ok. ¿Un momento de upside down? ¿Qué significa? Sí. ¿Qué es? ¿De filmar el upside... en el upside down? O como... No lo sabes. Creo que en la grabación. Algo que tú dijeras, sí, esto. Sí, quiero decir, en esta temporada, una cosa que me cuenta es que tenemos estas espores en el upside down. Y... ¿Están real? ¿Están real? ¿Eres un montón de cosas? ¿Están dandylion? ¿Vas... ¿Están, que están, que están, ¿entendrías? ¿Están... ¿Están venidos? ¡Eres un montón de cosas! Se hagan un montón de cosas... ¿Están de ADN? ¿Verdad? ¿Es que no se hagan todo? ¿De qué? ¿Están de todo? ¿Verdad? ¿Están en la boca? ¿Verdad? es solo nosotros, como... Entonces, eso es divertido. Ok, ok. Suena bien. Ok, tu turno. No, tu turno. ¿Yo? Ok, está bien. Ok. Fun fact, nadie sabe. Yo, cuando estaba chico, me comía los mocos. Ok, ya. Está bien salado. Está bien salado. ¡Your turn! Venga. ¡Venga! 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 Favorite horror movie. Oh. 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 Mmm. I don't watch a lot of horror movies. Uh, I recently re-watched the first Scream on the plane. And I forgot how fun that movie is. Um, and I think there's like references to our show in that movie. But I can tell you a fun fact that when I was a kid I watched that movie and, um, I was so scared to go to the toilet that I peed my pants. For real. Ok, ok. Ok. What are you most scared, most scared of? I mean, to keep it light, probably. Uh, flying. Airplanes. Hey, I'm a terrible, I'm a terrible, terrible flyer. Um, so that's, it's always, it never gets better. Never gets better. No. I don't know. Solo in aviones or helicópteros, cualquier cosa. Oh, I'm not getting in a helicopter. No way. That, I, no. The plane, commercial planes, that, that is, that is the only way I'm being in the sky, I think. Uh, but yeah, it's, it's rough for me. Ok. Oh, fun fact, nobody knows. Natalia has really poor toe dexterity. She can't, like, separate her toes. Yeah. Uh, yeah, I mean, um, it's getting better. I'm working on it. Yeah, you know, like, people like to spread their, their toes, or, like, I think it's, I think it's good to be able to, like, but I've just never been very good at it, and I've just, I've decided that I would, something I'd like to have. Thank you. Ok, ok, mandale. Ok. Jajaja C- Cuando estaba chico, me acuerdo que abría portales como, como Eleven. Me acuerdo que, que era como algo que hacía, y pues, gracias a Dios lo he ido perfeccionando. Oh, wow. Oh, amazing. Okay. Jajaja Oigan, cuéntenme. Ustedes desde fuera, siendo espectadores de la serie, eh, ¿cuál es su personaje favorito? ¿Y cuál es el que menos les gusta? ¡Suscríbete al canal!